Hola, soy Giancarlo, tu tío Recutecu. Hoy nos pusimos creativos y vamos a hacer una receta peruana, pero la vamos a adaptar a la caja china musagrín. Hoy vamos a hacer pachamanca en caja china. Sí, pachamanca en caja china. No te muevas que te explico qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, y aquí tenemos la base, el corazón de la receta, que son dos hierbas andinas, huacatay y chincho. Y lo que vamos a proceder a hacer es licuar todo esto. Y para esto vamos a tener que deshojar el huacatay y deshojar el chincho. Esto es muy importante porque si usted deja los tronquitos o los tallitos, lo que va a hacer es amargar la comida. Entonces deshojan los huacatay y el chincho, lo lavan bien y todo lo van a poner en un bowl y vamos a mezclar todo, lo vamos a licuar y con eso vamos a bañar las carnes que vamos a colocar en la caja china. Hoy vamos a usar dos carnes, cerdo y pollo, que es lo que regularmente se utiliza en cualquier preparación de pachamanca. Ahora, la pachamanca tiene una característica. Usualmente se hace un agujero en el piso y se mete todas las carnes, tubérculos, habas y se va tapando con piedras calientes para obtener un sabor especial. Nosotros, como somos tan creativos aquí en Musa Grill, lo que vamos a hacer es utilizar la caja china que tenemos para darle un efecto diferente y el resultado final va a ser de campeonato. Bueno, ya tenemos el chincho y el huacatay y vamos a agregar unos dientes de ajo. Recuerden que esto lo vamos a licuar. Vamos a colocar un poco de comino, pimienta, un poquito de orégano, un poco de sal. Calcúlele que debe estar, digamos, un poquito pasado de sal, porque a las carnes no le vamos a echar sal aparte. Todo el aderezo que van a recibir va a ser este licuado que vamos a hacer. Entonces esto tiene que estar un pelín salado para que, al final, el sabor que agarren las carnes sea el adecuado. Y para terminar, un poco de ají especial o ají colorado. Todo esto va a la licuadora con un poco de cerveza negra y listo. Bueno, aquí ya tenemos la mezcla y ahora vamos a proceder a embadurnar nuestras cortas de carne. Aquí tenemos cerdo y pollito. Lo único que tenemos que hacer es tirar nuestra mezcla y embadurnar todos los cortes para que se pueda agarrar todo el saborcito y va a quedar bien rico. Y lo vamos a dejar reposar aproximadamente de dos horas a tres horas en la refri para después colocarlo en la caja china. y . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a agarrar un poquito de chanchito Mira cómo está, a ver Está tiernito A ver Chanchito está suavecito Hay pollito por acá Miren está crocantito el pellejito A un pedacito también Está cocido No se pueden dar cuenta Es un juguito Como buen peruano Y para adentro Yo creo que voy a picarle todo Mientras yo pico Por favor suscríbanse al canal de Facebook De Musa Grill Y síganos para más recetas Que se vienen como les dije Muchísimas, muchísimas más No se olviden De darle like también A la página de Recuteco Parrillero De pasadita Y estén atentos a los videos que vienen ¡Nos vemos!